No, yo creo que no quiero entrar en polémica, cada uno lo toma a su manera, sin duda que para ellos fue una alegría enorme el hecho de haber enfrentado a Flamengo, de haber eliminado al último campeón y seguramente ellos lo toman así y nosotros en su momento tomamos así el hecho de haberle ganado a Flamengo en la final de la zona americana, pero bueno, para nosotros también era histórico poder ganar otro final ahí, como se había hecho independiente y lo tomamos así, pero no, como te decía, no, si ellos lo tomaron así me parece bien porque bueno, también seguramente fue un hecho importante en la historia de Racing haber eliminado a Flamengo.